No quiero confundir las cosas, quiero entrenar para que la gente diga, luego no me ande abuchando, que ande enamorando, quiero entrenar. Pero sí, la verdad, me gusta una persona, pero no es de aquí, sino que es de Calle 7, o sea, sí es de Calle 7. Kevin, en muchas situaciones te vemos como un galán, como el conquistador de Calle 7, con muchos sentimientos y demás. Pero más allá de todo eso, ¿cómo está verdaderamente el corazón de este gladiador? Bueno, la verdad, aquí en Calle 7 me siento feliz, trato de ser, la verdad, carismático siempre, pero creo que aquí no les gusta y yo ando soltero. No es que sea un picaflor y que vaya y que moleste a uno, parece que mi vida es como esa canción que dice, Soy como el triste payaso que por dentro sufre y por fuera ríe. Soy un triste payaso, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. ¿Qué pasó con Kevin en el amor para que no le vaya tan bien? ¿Sufriste alguna decepción? Sufrí demasiado, estaba a punto de cometer muchos excesores. Esa persona que me pagó, la verdad, muy mal, porque me sacó la vuelta. Porque la verdad, cuando te desilusionas de una persona, te llega a herir bastante. O sea, yo ya no quiero pensar todavía en este tiempo que estuve aquí en Calle 7, no quise pensar en eso, simplemente hablaba. Porque yo me lastimaba, o sea, me lastimé bastante, y volver a pisar ese mismo palito y tropezar. ¿Volver a enamorarte nuevamente? Sí, porque la verdad, cuando yo me enamoro, entrego el 100% de mí, y hay personas que no entregan ese porciento que uno espera, y desilusionarme otra vuelta no, digamos. No me gustaría mostrar lo que yo siempre he sido feliz, sí, pero he sufrido bastante también en ese caso del amor, y por eso decirles a esas personas que se han enamorado, y que tienen una decepción que el mundo no se acaba ahí, que hay un futuro por delante para cada uno, y eso. Escucha la canción, ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Qué piensas? ¿Por qué es tan cruel el amor? El amor no es cruel, sino que la pareja lo hace así, y nosotros, o yo, digamos, he llegado a desconfiar demasiado de esa persona, y no por ella no voy a llegar a volver a amar a otra persona, ¿no ve? El amor sigue en mí, y por eso, no es que sea... Las puertas. Las puertas jamás de mi corazón siempre van a estar abiertas, pero para eso sí, para la persona que lo merezca, ¿no ve? Porque conmigo, mujer triste, nunca voy a estar. Eso se lo aseguro, y fidelidad tampoco, porque yo seré una persona alocada, seré así, pero soy el más... Creo que es... Fiel. Demasiado, diría, demasiado. ¿Tienes ojos para ella? Exactamente, solamente tengo ojos para esa persona. Ay, el amor, el amor, el amor. A veces nos trae alegrías, a veces nos deja tristeza. Más tristezas que alegrías. Emociona en mi corazón, es así. A veces también te trae más tristezas que alegrías, o también más tristezas que alegrías. Pero es parte de la vida, Kevin, y usted tiene que continuar, y tiene que seguir con el corazón abierto, porque no saben qué momento puede llegar la persona indicada. Gracias, doctora Corazón. Sí lo sabré yo, hermano. Sí lo sabré yo, hermano. Eh, la verdad... ¿Cómo? A ver. Un ratito, a ver, ¿qué ha pasado? Hermano, estamos hablando de conquista, de amor. A ver, tratamos de... Sí, lo digo. ¿Qué, hermano? Eh, es que cuando viajé a La Paz, tanto que me gritaban, no ve, tú eres el Kevin, y yo, sí, yo soy el Kevin. Y gritaba, guau, y yo también iba a conocer, guau, gritaba, trataba de imitar la voz. Y todo era, guau. O sea, las chicas gritaban, ¿cómo? Guau. ¿Y usted? Guau. Muy bien, perfecto. Bueno, pero Kevin, en esta nota mostrábamos cómo usted abría su corazón, y decía de que aunque lo vemos siempre reír en su corazón, hay nostalgia. ¿Usted cree que ha logrado perdonar a aquella persona que le lastimó su sentimiento? La verdad, yo, con ninguna persona que tenga, digamos así, yo a nadie le guardo sencor, porque ese sencor a mí no me va ni a afectar, ni me va a hacer el bien. Prefiero llevarme, por eso como digo, bien con todos, y el que no se quiera llevar bien conmigo, pues, yo trato de dar un paso a la izquierda y ya... O también a la derecha, eso es lo bueno, que la mujer que esté con Kevin siempre va a ser feliz, ¿no? Millonario Kevin. Soy el padrino. Por lo menos se va a reír, ¿no es cierto? Le va a hablar usted nomás, ¿no? Sí, la verdad, por eso, como he dicho, conmigo mujer, conmigo mujer triste jamás va a haber, conmigo siempre va a haber una... Siempre va a sonreír. Primero, pues, musiquita de tensión, esa del amor, así... Musiquita de amor, por favor. Musica de amor, por favor. Ahora maneja el programa, ok. Ah, claro, es que ya quería decirle a mi gente del alto que no seré el mejor gladiador, ¿no? Pero soy el más carismático. Ay. Ay, ay, ay. Y ahora que tiene la voz de Mariela quedó al pelo. Ah. No, es que trataba de imitarla, ¿no? Porque tanto que tenía, le estoy haciendo dar cuenta que su voz no es muy bonita. Oiga, Kevin, para cerrar, ábrele a aquellas mujeres que lo admiran, que lo quieren y que quieren tal vez llegar a su corazón para conquistarlo. Dígales algo, ya se están esperando tal vez una oportunidad. Con esa voz, varonil, vamos. Ya, a ver, decirles primeramente que el corazón de Kevin está 100% soltero. Y decirles que si encuentro yo el amor aquí en Santa Cruz, pues me quedo y si encuentro en La Paz, o en Cochabama, o en Puerto Rico, en los nueve departamentos. Gracias, gracias. Que vaya, vaya, ya ya estén gritando en el público las fanáticas. Pero le tengo que contar algo. El romanticismo queda a un lado porque ahora tenemos que competir.